Con motivo del Día del Trabajo, miles de trabajadores pertenecientes a diferentes sindicatos se manifestaron por las calles de Uruapan con el tradicional desfile. El desfile fue encabezado por integrantes de la Confederación de Trabajadores de México, el cual inició en la calle Manuel Pérez Coronado, pasando por la avenida Benito Juárez y desviarse por 5 de febrero hasta llegar al Centro Histórico de Uruapan. Más de 5.000 trabajadores de los diferentes sindicatos marcharon para conmemorar el 1 de mayo. Entre los contingentes se pudieron ver diferentes cartulinas en las que manifestaban principalmente su inconformidad contra la reforma laboral, no más abusos a los trabajadores, abastecimiento de medicinas en el Issste y el Seguro Social, entre otros. Asimismo, lonas en las que pedían al gobierno del Estado paz y tranquilidad, al presidente municipal de Uruapan una buena administración durante su mandato y a los diputados mencionando que basta de robos a causa del reemplacamiento. Los contingentes que se dieron cita fueron la Federación Regional de Obreros y Campesinos, el Sindicato de Meseros, Cantineros y Hoteleros de Uruapan, el Sindicato de los Trabajadores de la Música Viva, el Sindicato de los Telefonistas, el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del Municipio, entre muchos más. Asimismo, se pudo ver un grupo de personas en los lados de las calles, las cuales tenían cartulinas en las que decían que el 1 de mayo es la jornada de la lucha por los obreros. Pedían salud, empleo y educación para un Uruapan mejor, así como no más a la alza de los precios en los productos de la canasta básica. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Pazquez Morales.